...esta jugada con Pérez, centro, buena pelota, cabezazo de Kass, Diego Mierro, bote al André! ¡Gol! ...de tiempo que sucediera esto y lo decíamos, justo te interrumpieron una jugada para decirte el América va a hacer otros dos cambios mientras el Guadalajara está pasmado entre una jugadora fresca. Nuestro fútbol, nuestro deporte, nuestras emociones las tienes y vives en VIX. No pierdas detalle de nuestra amplia oferta deportiva y descárgate VIX para encontrar mejor contenido alrededor de tu pasión.